Al servicio Marcelo Montalbetti enfrentando a Ramiro Ferrer con la primera ronda de Madrid correspondiente a la tercera categoría de circuito tenis estamos ubicados en la cancha 4 TLC de Pasco, viendo el debut de Ramiro Buen punto cerrado bien por Montalbetti en la red 15-0 segundo servicio se acuerda que se levanta utopiando en la línea 30-0 30-0 gran devolución de Ramiro segundo servicio gran jugador el debutante 30 iguales poniéndole mucho peso a esa derecha 40-30 Montalbetti excelente lo de Ramiro 40 iguales 30-0 Gracias.